Cápsula espiritual con Diana Mendiola Alimentando tu alma y creciendo en el espíritu Cápsula espiritual con Diana Mendiola Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Caciendo yo un pecador Me escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos y a Jesús Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanzas Caciendo yo un pecador Merecedor de alabanzas Por los siglos y a Jesús Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas Merecedor de alabanzas no puede bajar por alto, tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, 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 tres veces santo, tres veces santo. De niña siempre fui muy preguntona. Yo misma me hacía mis preguntas y trataba yo misma de poder responder esas preguntas que me hacía. Mi mente siempre fue muy inquieta. Fue una mente que siempre estaba o estaba creando que iba la siguiente maldad que iba a hacer. O yo misma me hacía preguntas de la tierra. Y una de las preguntas que yo me hacía siempre era, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo Dios se cree? Él creó el universo, él creó la tierra, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿quién lo creó a él? Y fue algo que después de mucho tiempo, ya cuando estás adulto, una persona quien ha sido muy linda en mi vida, me dijo, si alguien lo hubiera creado, entonces él no sería Dios. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo creó. ¿Quién es el dueño de Dios? Nadie es el dueño de Dios. Dios es libre. Dios es creado por él mismo. No hay antes de Dios ni después de él. No existe nadie antes de él ni después de él. Por eso su nombre le dicen el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando nosotros decimos el eterno, estamos hablando de las tres dimensiones que conocemos de él, de todo lo que lo conforma. Nadie es antes de él, nadie es después de él. Es él el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, a la hora de tu adorar y de exaltar al eterno, no tengo que pedir permiso para que el dueño de Dios me deje adorarle. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y si hay alguien que tiene que recibir o rechazar mi alabanza, es el Dios Todopoderoso. No tengo que decirle a nadie, tu religión me deja leer la Biblia. Es que me gustaría leer la Biblia, pero como ese Dios es tuyo, tú lo tienes marcado, tú le pusiste una marca, tú lo sellaste. Entonces yo te tengo que pedir permiso a ti a ver si o adoro o puedo leer la Biblia o todo lo que se refiere a él. Cuando canto al Dios del cielo y al que murió en el madero, no tengo que pedirle permiso a nadie para ver si lo hago o no lo hago. Para ver si la persona está de acuerdo como yo adoro o como no lo adoro. Tenemos esa libertad plena de poder adorarle, de poder exaltarle y es él quien decide si le agrada lo que estoy haciendo o si no. No existe ningún humano que tenga la medida exacta o la balanza exacta para decir esto me gusta o esto no me gusta. Esto lo rechazo o esto no lo rechazo. Porque realmente la alabanza no se hace para ningún humano, la alabanza se le hace al Eterno. Unos decidieron cantarle a las flores, otros decidieron cantarle a la mujer, otros decidieron cantarle a un hombre o a un ser humano. Hay personas que decidimos adorarle al Eterno. ¿Pertenecemos a algún grupo religioso? No. Simplemente le adoramos y le exaltamos. ¿Por qué? Porque él no tiene dueño. No necesito ir a preguntarle a ninguna religión. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Será que me prestas a Dios para adorarle? No. Él es Dios. Cuando nosotros pertenecemos a sectas, entonces es cuando tú ves que todo hay que pedir permiso. Con quién voy a hablar, con quién puedo conversar, qué cosas puedo ver, dónde puedo estar, dónde no puedo estar. Y se deja de que sea un consejo, ya no es que te dan un consejo para que tú tengas el libre albedrío de aceptarlo o no aceptarlo. Ahí es una obligación. Entonces ahí se convierte en una secta. Cuando usted tiene que preguntar qué cosas puedo ver, qué cosas puedo decir, no vayas a tal parte, no vayas a tal otra. Y eres controlado por ese dominio. Entonces, estás en una secta. Porque Dios no necesita que uno, ni Dios se mete en eso. Dios te dice en el libro de Juan Hijitos, y esto os digo para que no pequéis. Pero si pecares, o sea, él sabe que al final tú vas a tomar la decisión y tú vas a saber si lo haces o si no lo haces. Entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién es el dueño de Dios? ¿Quién es el dueño de su palabra? ¿A quién le tengo yo que pedir permiso para adorarle? ¿O a quién le tengo yo que pedir permiso para leer su palabra? ¿O a quién le tengo que pedir permiso para predicarla o para hablar de él? ¿O a quién le tengo que pedir permiso para subirme a una plataforma y exaltar su nombre? A nadie le tengo que pedir permiso. Simplemente el ser humano está esperando que esa alabanza que sale del corazón sea aceptada por el Dios Todopoderoso. Y que el Dios Poderoso se agrade de lo que yo le estoy ofreciendo. A la hora de exaltarle y de servirle, no necesitas pertenecer a un grupo religioso. Tú no necesitas la dirección, o no la dirección, pero no necesitas que te digan, ok, puedes ir. Tú le puedes adorar y tú le puedes exaltar. ¿Por qué? Porque es tu Dios. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo voy a adorar? Como tú quieras. ¿Qué sale de tu espíritu adorarle? ¿Cómo sale de tu corazón exaltarle? ¿Quieres saltar? ¿Quieres brincar? ¿Quieres gritar? ¿Cómo le quieres expresar que lo amas? Es tu libre alberdrío. Es tu libertad de expresión. Y el que pone en la balanza lo que está saliendo de tu corazón es el Dios Todopoderoso. Un humano no puede decirte a ti si la manera como está adorando le agrada al Eterno. No, porque no es Dios. Eres otro humano con defectos, con necesidades, con problemas, con dificultades, imperfectos, que peca todos los días. Entonces, no puedes esperar que un humano te diga, sí, de esa manera debes adorar o de esa manera debes exaltar. Cada quien tiene su propia manera de tener una relación con el Eterno. Quizás tú has escogido llevar una cruz. Yo he escogido llevar una mesusa. Y todos dos tenemos la libertad de tener la relación con el Eterno que nosotros queramos. Ahora, ¿quién es el que dice si le agrada o no le agrada es el Eterno? Yo no te puedo decir a ti qué cosas tú puedes hacer y obligado tienes que hacerlo. No, hay gente que decidió no adorarle y el Eterno también lo dejó vivir. Y dice la palabra del Eterno que el sol sale para buenos y malos. O sea que cuando sale el sol, sale para el violador y para el asesino. Y esa es la libertad que hay en el Eterno. Él no me obliga a servirle. Es mi deleite servirle porque no hay otro camino donde ir. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Yo no le puedo obligar a la gente que crea como yo creo. Yo no soy la dueña de Dios. Hay gente que le adora cantando, hay otros que le adoran rezando, hay otros que le adoran adorando, hay otros que se arrodillan, hay otros que oramos de pie, hay otros que danzamos, hay otros que no danzan. Pero como yo no soy la dueña del Eterno, yo dejo que sea el Eterno quien ponga en su balanza si eso que está saliendo de ese creyente le agrada o le desagrada. No puedo crear a Dios y a los que le sirven a mi imagen. Porque yo no soy la dueña del Eterno. Un musulmán no tiene que pedirle permiso a un cristiano a ver si lee la palabra. Fíjate que estoy pensando en comprarme la Biblia. ¿Será que me la puedo comprar? No. Si Él le da la gana se lo compra. Y la gente suele adorar como ellos quieren. Y esa es la libertad que tenemos en el Eterno. Cada quien formó con el Eterno su relación que necesita. Y si hay otra persona que quiere venirte a decir cómo es que tú le tienes que adorar, porque así como Él piensa es que tú le tienes que adorar, es un sectarista. Y las personas de la secta lo único que hacen es poner un yugo, un yugo más en medio de todas esas cosas con las que tenemos que batallar. ¿Quién lo creó? Nadie. ¿Quién creó el universo? Él lo creó. ¿Y quién creó al que creó el universo? Nadie lo creó. Él es Dios. Antes de que todo existiera, Él ya existía. Y es a Él a quien rendimos honra y es a Él a quien rendimos gloria. Y quizás a las otras personas le parece locura. Quizás a las otras personas lo que hacemos no le parece que es de Dios, sino que es brujería. Otro no le parece que es de Dios, sino que eso ya está abolido. Cada quien con sus cosas, pero en tu lugar. Sin tocar la fe del otro de la manera como toca el otro. Porque eso es personal. Dios no tiene dueño. A Dios no lo marcó una religión y esa religión le pertenece. No todos los que hablan Biblia tenemos que pertenecer a un grupo religioso. No todos los que hemos decidido tomar el tema de estudiar la palabra del Eterno tenemos que pertenecer a un grupo religioso. ¿Por qué lo estudias? Porque me gusta. Porque quiero. Porque me da la gana. No necesito preguntarle a nadie, ¿me prestas tú, Dios? No necesito. Él es Dios. Y quien decide si lo que sale de mi corazón y lo que sale de mi vida le agrada o le desagrada es Él. No un humano. No importa si yo tomo mi Biblia hoy y me siento a estudiar y enciendo la cámara y comienzo a enseñarte y tú no estás de acuerdo con lo que yo enseño. Es que no te lo estoy enseñando a ti, ni estoy hablando para ti. Estoy hablando del Eterno. ¿Quién quiere escuchar? Escuche. ¿Quién no? Pues se vaya. Pues vas a escuchar cantidad de gente que dice ciego guiando ciegos. Ok, deja que los ciegos se guíen. Pero eso es a ti en que te afecta. Cada quien tiene que dedicarse a su relación. Quizás hay mucha gente que no te cree en la crucecita que llevas. Cuando tú llevas la cruz hay gente que te va a decir, eso tampoco es de Dios. Y yo llevo la Mesuzá y tú me vas a decir, eso tampoco es de Dios. Además que no eres judía. Además que tú, 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 tú. Pero tú no eres el dueño de Dios. Y lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para agradarle a Él y no para agradar a un ser humano. Si esa persona en la que estás te tiene que decir hasta cómo adorar, te tiene que decir cómo vestirte, tú estás en una secta. Nadie tiene que vestirse o hacer algo para agradar a un hombre o para pertenecer a cierta comunidad. Porque si entonces eso existe, usted tiene un problema. Yeshua fue claro y conciso. Yeshua no dijo exactamente, y así me vas a adorar. Vas a levantar las manos y saltarás tres pasos para adelante, tres pasos para atrás. Yeshua no dijo, mira, cuando tú me vayas a adorar, mi espíritu te tiene que emborrachar y entonces tú pierdes el control de sí. Y yo te muevo aquí, yo te muevo allá y tú pierdes. No, el espíritu está sujeto también al profeta. Y si hay veces que el espíritu divino te toma y hace ciertas cosas, también tienes que respetar que hay gente que le adora con entendimiento. Y todos buscan adorar al Eterno. Y no es un humano quien dice quién está bien y quién está mal. Es el Dios Todopoderoso. No tengo que creer como tú para poder adorarle. Tú no eres el dueño de Dios. Yo no tengo que pensar como tú para poder adorarle. Yo puedo leer la palabra, pronunciar su nombre sin pertenecer a tu grupo religioso. Y nadie me lo prohíbe, ni el gobierno, ni un ser humano, ni una iglesia, ni un concilio. Nadie me lo puede prohibir porque Dios es libre. Nadie es dueño de él. Dios es libre. Aquel cree que se debe adorar de una manera. El otro cree que se debe adorar de otra manera. Y no importa si es ciego guiando ciego o si aquel no sabe. La gente es adulta y la gente decidirá si lo que está haciendo es bueno o es malo. Ese no es el rollo de nadie. Dios no tiene dueño. La Biblia no tiene dueño. No está certificada por ninguna religión en específico. No está certificada por ninguna persona en específica. Ni la Biblia tiene dueño. Ni Dios tiene dueño. Yo le adoro como yo quiera adorarle. Yo le exalto como le quiero exaltar. Yo leo la palabra en el momento que quiera y le digo como quiero. Y el único que tiene el derecho a decir esto lo recibo o esto no lo recibo es el Dios Todopoderoso. No un ser humano que tiene las mismas aflicciones que yo. Que tiene los mismos rollos que yo. Que es un humano y va al baño como voy yo. No es una persona sobrenatural, algo raro. Pero no, 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 no es igual que yo. Que quizás tuvo una posición, tiene una posición por X o Y razón. No entremos en ese punto. Pero que quizás tiene una razón por la cual estar en ese lugar. Y no me puedo someter como dicen porque la palabra no dice someter. La palabra dice respetar. La palabra no te llama a someterte. La palabra te llama a respetar la autoridad. Someter, nosotros nos sometemos al Todopoderoso, al líder se respeta. Pero el líder no pasa a decir cómo voy a tener la relación en casa. El líder no, él da un consejo. Al final, quien lo sigue decide si sigue el consejo o no lo sigue. Pero no es obligado. El líder no se puede enojar porque le dio un consejo a la persona y la persona no lo aceptó. Si el líder se enoja porque dio un consejo y la persona hizo lo que quiso, entonces estás en una secta. Dios no tiene dueño. Ni un cristiano es dueño de la Biblia. Ningún concilio es dueño de la Biblia. Ni las 37 mil doctrinas que existen cristianas son dueños de la Biblia. La Biblia no tiene dueño porque Dios no tiene dueño. La Biblia no tiene marca porque Dios no tiene marca. Así que tenemos la libertad de hablar del Eterno, de servirle, de cantarle a su nombre, aunque no pertenezcamos a un grupo determinado. Tenemos la libertad de exaltar su nombre. Si quiero exaltarle con pandero, si quiero danzar, si quiero tirarme al piso y volverme a levantar, si quiero gritar, si quiero hablar en lenguas, si quiero hacer liberaciones, si quiero, todo eso es una cosa íntima entre el Eterno y yo. No tienes que pertenecer a un cierto grupo para que tú puedas servir, para que tú puedas ir a los hospitales y llevarle comida o hacerle una visita a un enfermo, llevar una oración a un enfermo. No necesitas pertenecer a determinada religión para ir a la calle y llevarle comida a los necesitados. Tú no necesitas pertenecer a un grupo religioso para hablar de su nombre. Él es libre. Él no tiene dueño. Ninguna religión le dijo, ok, ahora, como nosotros somos fulanos de tal punteseyo, Dios, me perteneces. Y tengo derechos sobre tu nombre. Y el que te quiera usar va a tener que pedirme permiso. Por eso es que tú ves tantas personas, creyentes, hablando del Eterno, pero no pertenecen a ningún grupo religioso. Porque no se necesita. Dime, ¿a qué grupo religioso perteneció Abraham? Tuvo una intimidad completa con el Eterno. Lo llamaron el padre de la fe. Pero ese hombre, dondequiera que llegaba, formaba un altar. Y ahí es donde conocemos los cuatro altares que Abraham formó. Cuando Pablo, el Eterno, lo constituye apóstol, nadie le creía que era apóstol. Pero Eterno, por encima de todas esas cosas que le decían a Pablo, no, 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 el Eterno lo declaró. Porque solamente se necesita tener una relación íntima con el Eterno. Nos congregamos y tenemos un líder espiritual, claro que sí. Lo respetamos, pero no está ni sujeto porque no es la palabra. Se respeta y se honra. No por él, por la decisión del Eterno. Porque el Eterno, cuando el Eterno lo coloca, fue quien decidió que él estuviera ahí. Y como el Eterno lo decidió, yo respeto la decisión del Eterno. No respeto. No es que lo tenga que someterme y sujetarme por él. Yo lo respeto por el Eterno. La sujeción a un hombre espiritualmente no existe. Existe el respeto. El respeto hay que dárselo. ¿Por qué? Porque al respetarlo a él, respetamos la decisión del Eterno. Shalom, shalom. Esto ha sido una cápsula espiritual con Diana Mendiola. Alimentando tu alma y creciendo en el espíritu. Más cápsulas espirituales en